Hola, ¿qué tal? Yo soy Everdeer Lamar de Salah y esto no es país para viejas. Vamos con otra receta para chuparse los deus y solamente tres ingredientes básicos, como últimamente vengo haciendo. Hay infinidad y salen riquísimas y no hace falta tener de todo un poco. Oiga, con tres cosejas vamos apañados. Un bote de tomate triturado natural de los de 400 gramos, tres dientes de ajo, alitas de pollo como medio kilo aproximadamente, un poquito de sal y un poquito de aceite de oliva. Esto es todo. Primer paso, rehogar un poquito las alitas y reservaremos. Ya tengo las alitas. Con un chorrinín, como unas dos o tres cucharadas de aceite de oliva puestas al fuego y las voy a sofreír un poquito por cada lado. Vamos a añadirle una pizca de sal. Ahí está. Venga, y ahora reservaré. Ahí. Venga, vámonos ya, hombre. Mirad, ya tengo las alitas, nada, un poquito rehogadas, selladitas. El ajito ya también lo he rehogado un par de minutos. Y vamos a añadir la salsuki de tomate. Con mucho cuidadito. Que esto se pone a saltar, que da gusto. Voy a añadir aquí, para enjuagarlo, unos 100 mililitros de agua, para que luego las alitas se cuezan bien y no se nos quede la salsuki seca. Esperadme un momento. Ya tengo aquí el agüita. Removemos. Así enjuagamos. Ahí está. Movemos un poquito. Permitidme que lo suelto. Así. Arrancamos bien todo lo que ha dejado debajo, porque esto le va a dar un sabor. Y añadimos las alitas. Con mucho cuidadito y con todo el juguito también que han soltado. Así. Las colocamos. Esperamos a que se ponga a cocer. Y tapaditas. Las vamos a tener, una vez que echa a cocer, entre 25 y 30 minutos. Pues fijaros qué espectáculo. Os lo voy a rimar, porque es que desde ahí no se ve bien. Mirad. Así. Así más o menos lo veis. Os dejaré fotito, ya sabéis. Y esto es increíble. Tres ingredientes. He probado la salsa. No ha necesitado ni azúcar. Nada de nada. Riquísima. Lo dicho. Espero que os guste también este vídeo. Aquí me ha quedado todavía. Mirad. Un pelinín de salsuki de tomate. Rico, rico. Que esto, ahora después se lo añado. Es que así queda como más mono, ¿sabes? En fin. Lo dicho. Canta conmigo, hombre ya. Madre mía, que sería estoy. Suscríbete, dale al like, tócame la campaña, el ararapapum y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Recordad. No discutáis entre la familia. Siempre, de verdad. En estos momentos hay que llevarse muy, muy bien y tener mucha, mucha paciencia. Os quiero muchísimo. De verdad, espero que todos estéis muy, muy bien. Gracias.